¡Hola, trotamundos! Bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola viajeros, viajeras, ¿cómo estáis? Bueno, volvemos una semana más con un podcast un poquito diferente nuevamente, porque hoy vamos a cabalgar un poquito entre crítica literaria, de un libro que me acabo de leer y una entrevista a su autor. He de admitir que no leo tantos libros de viaje como me gustaría y en parte, no sé, lo hago un poco por higiene mental, se podría decir, por desconectar un poco, porque la verdad es que me paso el día hablando de viajes, pensando en viajes, ya sea al organizar las jornadas de los grandes viajes, al gestionar la editorial viajera, a trabajar de guía y luego, pues bueno, dedico mi pasión y mi tiempo libre a viajar. Entonces, muchas veces leer de viaje, pues me satura. Así que realmente, tal vez solo uno de cada tres o de cada cuatro libros que leo, pues son de viajes. Por ejemplo, si os pica la curiosidad, mira, los últimos que he leído son Sapiens, de un antropólogo israelita, que me gustó mucho. Vivir sin plástico, que es de una pareja que nos cuenta cómo lo hacen para reducir su consumo de este material, que también me gustó mucho. Y uno en el que he pinchado, pues uno que compré recientemente de Eduardo Mendoza, porque se me rompió el e-book en mitad de un viaje y solo conseguí este libro. De hecho, no lo compré ni en una librería, lo compré en una ferretería, que era el único lugar donde vendían libros en ese pueblo y no me gustó demasiado este de Eduardo Mendoza. Pero bueno, el libro del que vamos a hablar hoy me ha encantado, me ha entusiasmado, es más, diría yo, y se llama Viaje a la tierra de los pelos lacios, de un autor argentino que se llama Dan Lande y, como os digo, me ha gustado tanto que me ha, bueno, suscitado el interés de querer hablar con él y de contactar, aunque él se encuentra pues en su casa, en la otra punta del mundo, en Argentina. Muchos de vosotros tal vez no le conozcáis, pero Dan Lande sí que es conocido en el mundillo viajeros, entre otras cosas porque es el creador de un proyecto increíble, como es el primer club de viajeros del mundo, llamado Labusol, que durante cinco años estuvo activo en Buenos Aires y ahora sigue más allá de una manera virtual. Tal vez a Dan Lande sí que le conozcáis como rulo de viaje y es que tiene un pelo bastante rizado y bastante llamativo. Y bueno, vamos a hablar hoy con él de este libro, del viaje que suscitó su escritura y vamos a conectar. Saludos, Dan. ¿Estás por ahí, verdad? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Qué linda presentación, ¿eh? Bueno, me alegro. Sí, la verdad es que ya te digo, me encanta leer, me encanta disfrutar de la lectura y no es tantas veces que reciba o que consiga leer un libro de viajes que me emocione. Y la verdad es que en este podcast que vamos a grabar hoy iré contando un poquito, pues, qué es lo que más me ha gustado de este libro y por qué. Pero si te parece, antes de empezar, me gustaría que nos contaras un poquito del viaje que vamos a hablar hoy, de cuánto tiempo estuviste y por qué países te llevó. Porque, ojo, el libro, si no me equivoco, no narra la aventura completa, sino el recorrido por diez países. Claro, el libro está acotado a lo que es la última parte de un viaje que hice de un año y medio. Una especie de vuelta al mundo que, de hecho, fue como mi primer gran viaje, la primera vez que, bueno, el momento en que renuncié a un trabajo que venía haciendo hace un tiempo largo, decidí viajar. Fue mi primera experiencia, así como viajero, al estilo viaje largo. Y el libro abarca la última parte del viaje. Está situado en lo que es Asia, desde Mongolia. Yo llego a Mongolia a través de Rusia, cruzando Rusia en tren. El libro arranca en Mongolia y, sí, abarca diez países de Asia. Es Mongolia, China, Vietnam, Camboya, Tailandia, Malasia, Singapur, Filipinas, Sri Lanka e India. El libro cuenta relatos, historias en esos países. Pero, de hecho, habías, o sea, en este año y medio de viaje, también visitaste muchos otros países antes. ¿Cuáles fueron? Sí, bueno, arranqué en Estados Unidos. Yo tengo una hermana que vive en Boston, así que es como que prácticamente cuando dije, no, mirá, me voy a ir de viaje, tenía ganas de ir a Europa. Así es como, viste, como, no, no podés, si vas a hacer un viaje un año y medio, no podés no pasar por acá a visitar, viste, como si fuese el kiosco de la esquina, el almacén de la esquina, me ves, tipo, un pasaje, viste, a Boston. Pero, bueno, arranqué en Boston y estuve en Boston y en Nueva York. Y de ahí me fui para Islandia, de Islandia a Noruega, bueno, el norte, Noruega, Dinamarca, lo que tiene que ver con Escandinavia, Suecia, este, y un poquito de la Europa que solemos recorrer más los argentinos cuando, cuando vamos para allá. Y después me fui para, para el este, para Rumania, también estuve en Serbia, Bosnia, este, y bueno, de ahí a Israel, de Israel a Rusia y de Rusia llegué para, para Asia. Tremendo viaje, la verdad. Año y medio, ¿qué hiciste con los ahorros que habías hecho durante los años que estuviste trabajando? Un trabajo que dejaste en Argentina para lanzarte a viajar. ¿Qué te asustaba al principio? Porque, como has dicho al principio, habías hecho viajes de dos, tres semanas, tal vez alguno incluso de un mes, pero plantearse y llevar a cabo un viaje de varios meses o sin fecha, ¿no? Creo que era como partías, pues, puede dar miedo, reparo. ¿Qué era lo que te suscitaba al principio? Sí, en realidad, al principio, al principio, yo creo que antes de arrancar era todo, ¿no? Es como que un año y medio me parecía inabarcable, este, todo, todos esos países o ese mundo me parecía inabarcable y a medida que fui avanzando, bueno, como, como pasa mucho, ¿no? En los viajes a medida que uno va avanzando, este, va, va resolviendo y se da cuenta que puede y, y lo mismo también a medida que fui ganando experiencia también, este, nada, me iba, me iba haciendo menos problemas por cosas que quizás tenían un poco más de fácil resolución, ¿no? Esto de, de, de llegar y, y tener que encontrar un lugar para dormir o, 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 o ese, o ese tipo de, de cositas. Este, el viaje, sí, lo hice con, con ahorros de, del trabajo, este, también algún, un ingreso de, 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 de alquilar, este, mi casa en Buenos Aires, este, pero fue, en ese momento no, no tenía blog, no, no, no estaba en el mundo de, de, de los viajes, entonces era un año y medio para mí, para, para disfrutar, para hacer lo que me gustaba, este, para escribir, para sacar fotos, para dibujar y, y, y pensar proyectos, o sea, pensé y desarrollé proyectos durante el viaje, pero más, ¿no? Desde un lugar, digo, para ver de, de qué manera podía compartir de forma original o distinta o creativa esa vuelta al mundo, este, más que con un fin, quizás, de emprendedor, ¿no? O, o comercial de, de eso, ¿no? De, 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 digo, en ese momento no, no pensaba ni en seguidores, no sabía lo que era un seguidor, digo, no, no existía, ¿no? Estamos hablando del año 2011 o 2012, no existía en Instagram, este, yo blog, tenía un blog, pero no, mucha, mucha bola no le daba, este, y, y, y tampoco existía, o para mí no existía, o en mi mundo, en mi cabeza, esto de trabajar con marcas, este, en, en lo que es financiarse en los viajes, ¿no? Entonces, yo era, todo lo que hacía era, este, de, 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 el disfrute, de aprovechar ese año y medio que, que era para mí. Tenías algún propósito, o finalidad, o objetivo, aparte de, de disfrutar para ti y de tu tiempo, ¿no? Que, que, que eso es algo que se consigue con un viaje sin fecha de regreso porque, te pregunto porque creo que tú estás y has estado siempre muy conectado con la creatividad y que consideras que los viajes constituyen una oportunidad única, ¿no? Para, para conectarnos de una manera directa con, con la creatividad. ¿Eso es algo que eras consciente antes de arrancar y que buscaste a lo largo del viaje? Sí, 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 yo, bueno, yo soy licenciado en administración y me especialicé en creatividad e innovación y durante muchos años trabajaba, soy profesor en la Universidad de Buenos Aires y en distintas, en otras universidades, dando, eh, la materia creatividad, creatividad e innovación, este, trabajar en consultoría, también, eh, asesorando emprendedores y dando capacitaciones en empresas en lo que es creatividad. Entonces, es como que lo, lo, lo tengo ahí, es parte, parte de mí. Cuando arranqué el viaje, dije, bueno, a ver, quiero, quiero hacer algo, digo, como que pensaba todo el tiempo en términos de, de proyectos, digo, algo que puede hacer en distintos lugares y, y uno de, de, en, 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 en la primera ciudad, en Nueva York, en realidad, este, me compré una libreta y hice una lista de 100 cosas a las que le podía sacar foto, ¿no? Hice un ejercicio de 100 cosas y ahí salió la sandía, este, entre algunas cosas y dije, bueno, a ver, ¿qué pasa con esto? Y, y empecé, me propuse como proyecto, este, sacar fotos de, de gente con sandía por el mundo, que eso fue uno de los proyectos también que acompañaron este viaje y, y que quizás, este, me, no sé si me hicieron conocido, pero la gente que me empezó a conocer después, en el mundo de los viajes, me conocía por la sandía. ¿Por qué? ¿Con qué finalidad haces esto? Quiero decir, suena un poco ridículo, con todo mi respeto. Totalmente ridículo. Es que, este, eso, creo que eso es lo más lindo del proyecto, ¿no? Que tiene, tiene distintas capas y, y, y ahora, más tarde, quizás va a quedar más claro cuando vayamos charlando sobre qué significa o cómo veo yo los viajes o lo que tiene que ver con la exploración, este, en el siglo XXI, la exploración creativa, este, la sandía, para mí, en el viaje, por más ridículo, absurdo y tonto, aunque parezca, fue una herramienta de exploración, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo funciona esto? O sea, yo elegí la sandía, la verdad, por una cuestión estética, me parecía que era una fruta divertida, que queda bien en las fotos, los rojos, los verdes. Además, es lúdica, se puede comer y jugar de distintas formas, ¿no? La gente a veces se la pone en la cabeza, ¿no? Antes de comer, digo, o entierra la cara ahí en, 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 este, en la sandía para comer. Entonces, tenía algo lindo, algo estético, eh, que me gustaba y que sí, que suena divertido, este, que queda bien en las fotos, eh, pero a medida que fueron pasando los meses, me fui dando cuenta que había algo más, ¿no? Más allá de, 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 de la foto en sí, la sandía me permitía quizás llegar a lugares, eh, eh, impensados. Era como muy fácil salir a caminar. Yo a veces salía a caminar por un pueblo con una sandía en la mano, la gente me llevaba, la sandía siempre cae bien, siempre, este, era buen humor. La sandía, este, rompe el hielo, ¿no? Es como que abre puertas en contextos atípicos, ¿no? Entonces la gente me, era como que me veía con la sandía y se acercaba a hablar o, o, o le causaba gracia. Si yo le ofrecía a sandía, nos poníamos a charlar, digo, y, y muchas veces en esa interacción surgía después, más tarde, la, la foto. Este, pasó, de nuevo, pasó también en, en, en la estepa mongola, ¿no? Eso, eso está, este, mencionado en, en el libro, que está en, en, en un ger, en una de las carpas nómades de Mongolia, con una familia mongola, comiendo en silencio, ¿no? Con, con, este, cierta solemnidad, en realidad, no sé si era tanto solemnidad, pero como no había idioma común, entonces estábamos comiendo, este, era difícil comunicarse, y en algún momento de la cena, yo me había llevado, era invierno, ¿no? O sea, menos 40 grados, menos 30 grados, que en la estepa mongola había, porque una sandía importada de China, la última que quedaba en, en un mercado, en la capital, en Ulambator, y había concedido, la compré casi como desesperado, como una sandía, dámela, ¿viste? Y me la voy a llevar a la estepa, me deben haber estafado, me cobraron tres veces más, pero era la última sandía, la compro, y me la llevo a la estepa, y digo, bueno, en algún momento para algo la voy a usar, era así, o sea, este proyecto lo que tenía también era que iba cargando sandías, ¿viste? Con el peso de la sandía, pero para algo la voy a usar, y de repente estábamos en esa carpa nómade, tipo ancestral, ¿no? Que parecía como quedar en el tiempo, en silencio, sin hablarnos, comiendo, y cuando terminó de comer, sacó la sandía, casi como traje el postre, ¿viste? Traje la fruta, y ahí las caras cambiaron, no lo podían creer, una sandía en la estepa, empezaron a reírse, a sonreír, y empezó, y se generó, era una fiesta, o sea, se generó otro clima. Entonces la sandía tenía eso. Entonces, sí, visto de afuera, o visto en las fotos, juego con el absurdo, ¿no? Claro, uno piensa, che, ¿y qué vas a hacer en una vuelta al mundo? ¿Qué vas a hacer como proyecto de viaje? Y quizás fotos de sandía suena, este flaco tiene problemas, ¿qué le pasa a este pibe? Suena ridículo, absurdo, suena también divertido y suena atractivo, pero además, ¿no? En una capa más profunda, que tiene que ver con las historias que están detrás de esa foto de sandía, la sandía es un objeto, una herramienta de exploración para mí, y en ese proyecto funcionó como tal. Sensacional, sí, la verdad es que no conocía a ningún otro viajero que hubiera desarrollado proyectos así, y bueno, yo creo que es una de las características de tu viaje, la búsqueda, como decíamos, de esa creatividad y de hacer las cosas de una manera diferente. Lo que sí quería volver un poquito es al principio del podcast, que comentaba que el libro me había encantado, y el primero es Felicitarte, parece una tontería y una obviedad, pero está muy bien escrito, algo que no siempre es evidente en los libros de viaje autoeditados o independientes, ¿no? Tiene un estilo, para mí, gusto excelente, muy directo, muy sencillo, preciso, ¿no? Con pocos, pero acertados adjetivos, y un estilo yo en el que creo que prima la acción a la descripción, que no pierdes el tiempo describiendo los lugares, no sé, más allá de lo imprescindible, y eso a mí me gusta mucho, ¿no? De hecho, el libro empieza en esta Mongolia que estabas narrando, a 40 grados bajo cero, no sé muy bien a quién se le ocurre ir hasta allá, pero empieza con una anécdota que me parece fantástica también, ¿no? Cómo te hiciste pasar por antropólogo, visitando y hablando con directores de museos para intentar visitar una excavación arqueológica en pleno invierno. Entonces, yo no sé si esta anécdota es muy buen reflejo y es como una declaración de intenciones de cómo te gusta viajar, ¿no? Jugando, incitando a que suceda lo inesperado, buscando un hilo conductor, un propósito, algo que vaya más allá del mero viaje, ¿no? Sí, sí, a mí el libro tiene un montón de situaciones o escenas o momentos en donde me encuentro como esto, en situaciones absurdas o insólitas, quizás en un viaje, creo que también el contar otra realidad o otro tipo de cosas, ¿no? El libro, muestro eso porque por un lado me pasan esas situaciones o esas cosas porque también lo busco y porque me gusta y porque me divierte, ¿no? Esto de ese juego en los viajes y sí, en Mongolia tenía una listita con los nombres de los museos y los directores. Me había llegado, bueno, de una amiga arqueóloga y siempre quise, mi sueño era como estar en una excavación de estepa mongola y casi como que no fue buscado, pero la situación me llevó a presentarme en un museo y me preguntaron si era arqueólogo y tuve que decir que sí y después ya no había vuelta atrás. Era un arqueólogo en Mongolia, así que el libro sí, empieza de lleno con esa escena, esa situación y tiene que ver un poco quizás con la forma en que me gusta viajar, de buscar situaciones distintas, pero también quizás cotidianas, ¿no? Hacer generar íconos o generar todo un relato extraordinario de cosas que quizás son sencillas también. Siguiendo con las cosas que me han gustado mucho de este libro, está el tema del equilibrio entre el humor y la seriedad. No digo seriedad en cuanto a la formalidad en el estilo, sino a las reflexiones profundas, viajeras, que salpican las páginas, reflexiones de mucho calado sobre el sentido del viaje, la necesidad del viajar, del cómo hacerlo, de la necesidad de explorar hoy en día. Y hay una frase que anoté, que dijiste que te diste cuenta que viajar tenía que ver con encontrar un equilibrio, el hecho de estar abiertos a que la gente dejar una huella en ti, pero tú también en los otros. Me anima a preguntarte un poquito por eso, ¿qué sentido tiene hoy explorar o viajar cuando ya aparentemente todo está conocido, fotografiado, narrado? Está buenísima esa pregunta porque, de hecho, el libro es una de las preguntas que se hace, el libro, y es una de las preguntas que me hacía yo también en ese viaje, ¿no? Cuando yo, siempre me gustó esa idea del explorador, el explorador antiguo que recorre y descubre tierras nuevas, y cuando me di cuenta, me propuse viajar un año y medio, bueno, genial, voy a tener tiempo para explorar el mundo, ¿no? Pero era como que había un problema, che, naciste dos siglos tarde, el mundo ya está todo descubierto, ¿no? Entonces, como mi pregunta era, bueno, ¿cómo se explora el mundo? ¿Qué significa ser un explorador del mundo en el siglo XXI, cuando ya todo está descubierto? Y ahí empecé a darme cuenta que, en realidad, no es tan así, ¿no? Y el libro indaga en esas reflexiones sobre este tema. Digo, si yo te pregunto a vos o a los oyentes, ¿no? ¿Quién descubrió América, no? Es un polémico, ¿no? Ahí en España, digo, ¿Colón o los...? Bueno, yo te preguntaría más allá, ¿qué es descubrir, no? Claro, bueno, ahí vamos a eso, ¿no? Colón, los vikingos, los pueblos originarios de América, los primeros sapiens que cruzaron por Bering, todos, ninguno. Digo, Marco Polo no descubrió nada. Los mongoles y esos pueblos de Asia Central ya sabían que existían. O a lo sumo, descubrió ante los ojos de los italianos o genoveses de su época. Digo, la exploración hoy no tiene que ver con ir a un lugar jamás pisado por nadie en la historia de la humanidad. Explorar tiene que ver con contar algo que nadie contó, ¿no? Observar algo que nadie observó, contar algo que nadie contó. Y hay tantas cosas para contar como personas, ¿no? Explorar tiene que ver con reinterpretar la realidad, ¿no? Eso es lo que hizo Marco Polo, eso es lo que hizo Darwin. Reinterpretaron, a partir de su mirada, una realidad. Y hay tantas realidades como personas, ¿no? Entonces, explorar tiene que ver con poder contar algo diferente de un mismo lugar. Y el libro, ¿no? Va en torno a eso. ¿Qué es lo que yo tengo para contar en Asia? ¿Qué es este lugar? Por eso también el título de La Tierra de los Peros Láceos, ¿no? Juega un poco con esa idea, ¿no? Con cómo ponían los nombres estos exploradores, ¿no? O en la literatura, ¿no? Como Gulliver, La Tierra de los Gigantes y Los Enanos. Que en realidad, bueno, era todo en función de él. Bueno, para mí, Asia, ¿no? Con toda esa gente con pelos láceos. Y yo con rulos, bueno, era La Tierra de los pelos láceos. Bueno, esto que comentas es que, además, está muy bien reflejado, yo creo, en el libro. Que refleja muy bien el estilo de viaje que tú tienes, ¿no? Yo creo que eres un observador nato. Para narrar todas estas, para hacer esta exploración, hay que pararse mucho, observar mucho. Y, desde luego, yo creo decir que no decir que no a nada, ¿no? Estar abierto a invitaciones, a conversaciones, a dejarte llevar por ellas, yo qué sé, a acabar en lugares insospechados. Yo creo que eso está muy bien narrado en el libro. Y, si no me equivoco, refleja muy bien cómo viajas tú, dejándote fluir mucho. No sé si hay una evolución en el Dan que empezó el viaje al Dan que acabó en este sentido. O ya, desde un principio, ibas tranquilo, dejando que las cosas fluyeran. O te fuiste liberando de ataduras. Me fui liberando. En general, siempre fue así. Siempre fui de ver ese lado y dejarme fluir y dejarme llevar y aceptar y de probar cosas, probar cosas nuevas. Pero sí es verdad que después, a medida que fue avanzando el viaje, quizás me arrepentí o me sentí mal de, al principio, estar pesado o estar nervioso por cosas que, viste, por no poder dejarme fluir como si me dejaba fluir ya cuando estaba en Asia. Al principio, quizás, tuve cierta rigidez o me hice problemas, de nuevo, con gente, con amigos, amigas que estaba visitando en Europa con cosas que hubiese actuado totalmente de otra forma más adelante. Esto de estresarme por los tiempos, por ir o no ir a un evento, por nada. Creo que hubo una evolución y creo que sí, ¿no? Que el poder decir sí y aceptar, digo, con recaudos, ¿no? Con recaudos cuando uno se enfrenta a estas situaciones nuevas. A mí, por lo menos, el poder estar abierto, ¿no? A mí me invitaron a pasar una casa y sí, yo pasaba. En Asia, a ver qué hay, a ver qué pasa acá, ¿no? Viste, un casamiento, viste, como... Nunca... Creo que en Argentina o en Sudamérica tenemos como un plus, un sensor plus de peligro activado y creo que podemos leer algunas situaciones de forma anticipada. Estamos preparados para eso en el mundo y entonces, bueno, como que si yo me día o me daba cuenta que estaba todo bien, que no había como peligro de alarmas y sí, yo me mandaba. Así terminé en los lugares que terminé, ¿no? Que cuento ahí en el libro. Bueno, otra de las cosas que me gusta mucho de este libro es porque refleja muy bien el día a día de un gran viaje, ¿no? Los altibajos, narrando escenas que, bueno, que son muy cotidianas, pero que son bastante valiosos para los que amamos viajar lento, viajar sin prisas y que demuestran mucho cómo es el día a día, ¿no? Para mí tiene mucho valor que hayas hablado de ellas aportando una visión más realista, ¿no? Me refiero a escenas, por ejemplo, que además rompen mucho el ritmo positivo, ¿eh? Lo digo como algo muy positivo, como por ejemplo esa vez en que ese capítulo dedicado a aquel momento en que tienes que tomar un tren en China y te das cuenta de que de repente vas tarde, ¿no? Y dedicas un capítulo entero del libro a explicar cómo te sientes y cómo es la serie de sucesos hasta que llegas a la estación o aquella vez en el que, aquejado de una diarrea, tienes que bajar a comprar agua, ¿no? Al supermercado y se convierte en toda una odisea. Yo esos capítulos los disfruté muchísimo porque, bueno, por lo bien escrito que estaban y por cómo consigues llegar e ir creciendo en un hecho que tal vez sea como anecdótico hacer todo un capítulo de ello, ¿no? Una descripción de una vivencia tan habitual en el mundo de los viajes y que normalmente no se cuenta en los libros. Sí, sí. Yo creo que vos antes hablabas, ¿no? Esto de los libros de viajes y cuántos leías, cuánto no. Yo la verdad es que tampoco leo muchos libros de viajes. Y me pasa mucho con los libros de viajes, ¿no? Quizás, digo, libros más de bloggers o viajeros que escriben el libro para contar su experiencia. Es que, en general, digo, la historia que se cuenta, hay como una linealidad, ¿no? Donde el viaje, o sea, digo, se cuenta una historia o algo, o qué sé yo, vas a visitar el Angkor Wat y se cuenta el día en el Angkor Wat, pero no hay algo detrás de eso que se está contando, ¿no? O digo, muchas veces me pasa que digo, bueno, sí, ¿qué me querés contar o qué me estás diciendo con esto? Y en el libro, o en los capítulos que mencionás, digo, cuando uno escribe un relato de viajes, lo que se cuenta, digo, hay como dos relatos, ¿no? El relato en donde vos contás esa excursión al Angkor Wat, o el relato en donde vos contás esa corrida al tren, ¿no? En este capítulo, pero después hay un relato por debajo, ¿qué es lo que vos estás contando con esto? No digo porque contar una visita al Angkor Wat, o contar una visita a la Torre Eiffel, sin que haya una historia por detrás, digo, bueno, no me interesa, no me engancha, no me estás diciendo nada, digo, sí, ya fui o no fui, pero no genera nada. Entonces, en estos capítulos, el de la enfermedad y el vaso de agua, o la corrida al tren, digo, esas historias sirven como esqueletos para contar otra cosa que está sucediendo por debajo. Y en el del tren, bueno, no vamos a decir si pierdo el tren o si llego al tren. No, no, no. Es una corrida por Beijing, una corrida por Beijing, que además genera, creo que, no sé si a vos te pasó, pero creo que genera como ansiedad y velocidad, ¿no? Como mucha ansiedad. Es un capítulo, digo, hay capítulos que son de humor, hay capítulos que son más abajo. Este es un capítulo que genera como vértigo y ansiedad. Pero lo que cuento con este capítulo no es solo, bueno, la corrida al tren, es un montón de cosas, ¿no? Cómo se ve una ciudad o cómo cambia mi óptica, mi postura y la visión que se puede llegar a tener de una ciudad de acuerdo a las cosas que pasan, ¿no? Y ahí, digo, bueno, y termina siendo casi como un enfrentamiento, una lucha contra Beijing, ¿no? Y la pregunta, ¿no? Que se hace ese capítulo también es, bueno, ¿qué hace que una ciudad nos guste o lo odiemos o que la misma ciudad nos genere todo al mismo tiempo? Ahí el lector ya es el que tiene que reflexionar, ¿no? Al respecto. Y eso es otra de las cosas que me gustaban mucho, ¿no? Y que desgraciadamente, como te comentaba, en el e-book que se me ha roto, tenía muchas de estas reflexiones subrayadas porque me he sentido muy identificado con muchas de las anotaciones que ibas haciendo. Lo que me ha sorprendido bastante, la verdad, es que ibas con una mochila, esto ya es un dato más anecdótico, una mochila, no sé si eran 25, 28 kilos que llevabas en esa mochila. O sea, ¿cómo es posible cargar con tanto? ¿Viste? Yo ahí digo, yo me describo como un pichón de viajeros, ¿viste? Como un viajero inexperto. Yo llevaba, yo coleccionaba y juntaba todo. Llevaba desde el chapka, el gorro ruso, ¿viste? De piel, llevaba uno de esos. Hasta llevaba, además que ya de por sí había armado mal la mochila, entonces llevaba como demasiada ropa o pares de zapatillas. Llevaba una pieza de metal del transsiberiano que me habían regalado. Era chiquita, pero era como obreros del tren me regalaron y era como un regalo espectacular. Y pesaba como 5 kilos. Llevaba papeles, folletos. Es como era una acumulación de todo. Y de hecho había dejado muchas cosas en el camino, ¿viste? Como que cargaba eso, pero además ya había dejado como unos 5 o 10 kilos más en el camino. Bueno, llevaba, juntaba monedas, coleccionaba monedas de distintos países, las monedas, lo que pesan las monedas. Es decir, llevaba esa mochila, ¿no? Como una mochila de backpacker, de mochilero. Además una mochila tipo de mano, como una Jansport y el bolsillo de la cámara, ¿no? O sea, estaba con esas 3 cosas y al final del viaje acumulé un par de cosas más. Pero era un descontrol hasta que un día, bueno, hay un capítulo ahí en el libro, que es la gran quema de Boracay, en Filipinas, donde me deshago de un montón de los papelitos que juntaba en la mochila. Que nada, juntaba, coleccionaba todo. No sé por qué cargaba tanto. Ahora aprendí un poco. Igual sigo juntando cosas. A mí me cuesta. El viaje pasado, el año pasado, estuve ahí por Europa del Este, Polonia. Pero digo, arranqué, bueno, nos vimos nosotros en España y tenía un casamiento, una amiga en España. Y en eso, nada, en medio de la fiesta, cuando reparten como esas cosas inflables, que yo no sé por qué me quedé con un pato inflable. Y lo llevé el resto del viaje. Me olvidé, lo desinflé. Y dije, esto es una señal. En realidad fue así. En la fiesta, amanecí en el hotel, y en la cama ahí estaba el pato inflable. Dije, bueno, esto es una señal. Lo tengo que llevar. Algo en el viaje va a servir. Digo, era como, ¿viste? Como hizo como la sandía. Digo, esto para algo va a servir. Lo cargué nueve meses el resto del viaje. Y cada tanto, en algunos lugares, en Europa del Este, tenía el pato inflable ahí, como parte del equipaje. Así que, sí, soy de acumular y llevar esas cosas raras que quizás nadie lleva. Y ahora lo tengo, el pato inflable. Lo tengo acá. Llevo hasta Argentina. Bueno, es que al final, eso, son las historias que hay detrás, ¿no? Y ahora hablabas de señales. Y señales, creo, hablas constantemente, yo creo, en tu libro, ¿no? En el sentido de que te dejas llevar mucho por, llamémosle señales, llamémosle instintos. Recuerdo, por ejemplo, en Sri Lanka, ¿no? Que llegaste allí a casa de un couchsurfer, que te invitó a estar unos días, luego te llevó a un banquete, luego te invitó, o te recomendó que fueras a vivir o a estar en un pueblo de pescadores, que no podías comunicarte, ni sabías muy bien por qué te había enviado allí, pero tú fluiste, ¿no? Te dejaste llevar. Eso me resultó muy llamativo en tu libro, como reflejo de tu estilo de viaje, ¿no? El cómo fuiste, especialmente en esa familia de Sri Lanka, ¿no? Allí no podías comunicarte apenas con la señora porque no hablaba inglés, pero estuviste un buen tiempo allí, ¿no? Sí, 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 estuve algunos días y era una casa muy humilde. Pongo un contexto. Yo llego a Colombo y a la casa un couchsurfer, que obviamente no conocía, y me terminó recomendando, digo, como que se vendía, era casi, casi yo, digo, lo hago en chiste, ¿no? Pero como este tipo Bajira, como el dueño de la isla, ¿viste? Que tenía contacto en todos lados, pero era como muy malo para dar instrucciones, era como pésimo. Siempre que me tenía que dar una instrucción, era como que yo anotaba y después era toda una odisea como llegar a los lugares que me mandaba a las ciudades y contactar con esa gente. Entonces, era como un desastre. Pero, aún así, yo lo tomaba como una especie de gurú, ¿no? Yo creo que en los viajes nos cruzamos con esta gente que tiene algo especial y que nos abre puertas, ¿no? Y como que nos lleva, es como que nos acompaña de alguna manera. Y para mí este Bajira era como un gurú y si él me dijo, tenés que ir a, era un pueblito en las afueras de Trincomale, en el norte de Sri Lanka, se llamaba Nilabeli el lugar. Si tenés que ir ahí, ahí te podés quedar con una pareja que son amigos o conocidos o no sé qué. Yo voy, llego y era como una casa muy humilde en donde, por ejemplo, no tenían para cocinar, obviamente no había horno, pero tampoco había gas. No es que había una nafe, era leña y la comida era cacerola en el fuego. No tenían baño, bueno, y estuve unos días ahí en una playa que además era, ellos vivían enfrente del mar, enfrente de la playa y era un paraíso. Pero bueno, no había absolutamente nada para hacer. A las 7 u 8 bajaba el sol y nos desperdaba a las 6 de la mañana y yo iba a caminar y caminaba y no hacía nada. Y digo, bueno, por algo, por alguna razón Bajira me mandó acá. Tengo que descubrir cuál es el secreto de esa razón. Otra cosa que me gusta mucho del libro es que está ilustrado. Yo lo he leído en su formato e-book y seguramente en papel luzcan un poquito mejor las ilustraciones que tienen, que abren cada uno de los capítulos a modo de introducción de cada uno de los países. ¿Son tuyas las ilustraciones? ¿Las hiciste en ruta, en caso afirmativo o ya de regreso? ¿Cómo fue la génesis de estos dibujos? Sí, yo tenía tres libretas en el viaje. Una para escribir, una libreta o una moleskin más como chiquita, como de bolsillo, para anotar como reflexiones o ideas o cosas así. Y una de hojas lisas para dibujar. Siempre me gustó dibujar, pero como que hacía mucho. Es como que dibujaba cuando era chico. Después dejé de dibujar y dije, bueno, voy a tener un año y medio para mí. Voy a aprovechar a ver si puedo hacer algo, si sale. Y empecé a dibujar en el viaje y en algunos momentos vi un café o en momentos de espera dibujaba. Y fui dibujando cosas que tenían que ver con el viaje, con los países, con los destinos. Y esos dibujos, que no sabía también muy bien para qué iban a hacer o qué iba a hacer después con eso, terminaron siendo como la tapa de estos capítulos. Porque tú cuando empiezas el viaje, ¿ya tienes la idea de escribir un libro? ¿O esto es a posteriori, pasado un tiempo que te lanzas a hacerlo? Tenía la idea, pero la idea casi como un sueño, ¿no? Como algo poco real. Digo, al no haber escrito antes un libro, lo veía más como un sueño que como un plan concreto. Pero como tenía las ganas, el sueño, fui escribiendo mientras viajaba. Todas las historias que están en el libro tuvieron su materia prima. Digo, como la primera vez que las escribí fue quizás durante el viaje. Mal, como pésimo o con otros. Era casi como un boceto, pero durante el viaje por lo menos escribí algo referido a eso para fijarlo, para fijar lo que me pasaba, lo que sentía, las preguntas que me hacía y los hechos que se dieron. Después, nada, esas historias se ofrieron como mil reescrituras, pero ya tenía como la idea de que quizás en algún momento se podían transformar en algo. Para mí lo más difícil y meritorio es de un viaje de año y medio seleccionar y filtrar y quedarte con las decenas de anécdotas que tienes, que son muchas y está muy bien, pero ¿cuántas se han quedado en el tintero? Realmente uno se lleva una idea muy buena de tu viaje y como decía al principio, de una manera muy entretenida, te acompañamos en el viaje con humor, con reflexión, pero dices, ostras, ¿cuántas otras no están aquí? ¿Qué difícil debe ser elegirlas? Y hay muchas. Hay muchas y hay historias que quizás a mí me encantaban o me parecían geniales, pero digo, saber o elegir, o digo, cuando uno hace un libro, de vuelta, hay una historia, hay algo que uno está contando y hay relatos que se adecúan a esa historia o que sirven, o sea, toda historia que está en el libro, todo lo que se cuenta tiene que tener una función, un sentido, como, si son relatos cortos como este libro, tiene que tener un sentido como relato en sí, tiene que poder ser autoconclusivo, o sea, si es autoconclusivo, tiene que poder tener un sentido, pero al mismo tiempo tiene que tener algún sentido en el hilo conductor global del libro. Y había un montón de historias que estaban buenas, pero quizás no iban con el libro o no iban, digo, tengo otra historia, así como de la cagadera o la diarrea de Camboya, tengo una historia muy divertida que me pasa en una cita en Malasia con una chica en un shopping. Pero como, bueno, ya está, ¿viste? ¿Cuántas historias de caca podés hablar en un libro? ¿Viste? A mí no lo que sea un libro de eso, digo, como, bueno, ya está. O sea, lamentablemente esa historia va a tener que quedar afuera. Tengo otra historia también divertida, chiquita, en Mongolia, que me atacó un buitre. O sea, creo que debo ser el... No conozco otro argentino. Yo digo que soy el primer argentino atacado por buitre en Mongolia. Pero bueno, esa historia quedará para otra cosa, para un relato del otro lado, digo, como que no va con el libro. Pero entonces había un montón de historias que tuvieron que quedar afuera porque el libro también tenía que estar equilibrado en cuanto a países. Digo, tenía que haber... Está organizado cronológicamente el libro por cómo fue el viaje. Y al mismo tiempo hay saltos y elipsis en el tiempo. Digo, a veces se cuenta una historia de Vietnam y al capítulo siguiente no es el día siguiente. Puede ser dos semanas después en Vietnam, digo, como que... Pero sigue estando en el orden cronológico de Vietnam. Y bueno, y en el medio hay un montón de cosas que tuvieron que quedar afuera. Creo que escribir un libro de viajes no es poner absolutamente todo lo que te pasó o todo lo que uno piensa. Es elegir y saber elegir qué contar o qué es lo que hay que contar para que nutra o vaya con ese hilo conductor que uno está construyendo. Y cómo contarlo, ¿eh? Ojo, que a mí también otra de las cosas que me ha gustado mucho de tu libro que creo que está escrito con mucha humildad y sinceridad, ¿no? Y a pesar de que es un viajazo el que hiciste pues no sé, no adoptas ninguna actitud tipo egocéntrica ni de aventurero que vaya a descubrir el nuevo mundo, digamos. Te muestras, yo creo, con mucha sinceridad de lo poco que nos conocimos cuando estuviste por España. Y bueno, nos hablas eso de los problemas que han surgido también, de decepciones viajeras, también de bastantes desengaños amorosos, ¿eh? Esto va saliendo, van saliendo varios a lo largo del viaje y se quedan ahí muchas veces por, yo creo, malentendidos culturales, ¿no? Que esto es algo que también a partir de anécdotas cómo vamos aprendiendo de lo que es las diferentes culturas, ¿no? Y con el tema del flirteo y las relaciones con chicas de otros países ahí tuviste bastantes no sé si decir problemillas, pero desencuentros. Sí, hay historias de amor y desencuentros. Hay reflexiones también sobre eso. Hay un capítulo donde me pregunto, me cuestiono cosas, creo que de vuelta, los libros son más interesantes cuando uno puede conectar con lo más íntimo del autor o en este caso del protagonista o del narrador, digo, como que pero y uno se engancha no cuando te cuentan o te muestran lo lindo que es una playa de Tailandia sino quizás cuando empatizás con lo que pasa al protagonista o al narrador y cuando cuando al escribir cuando te abrís de verdad, ¿no? Cuando vos mostrás esa fibra íntima ahí eso es lo que lo que atrapa lo que le gusta al lector lo que hace que empatices lo que hace que a mí también me pasó esto de viaje o también viví esto o no y y en este libro bueno lo que tiene que ver con las historias de amor quizás me es más difícil a mí escribir digo, me resulta mucho más fácil escribir humor que estas cosas como más profundas por así decirlo este pero creo que que esas cosas también son como necesarias o esos capítulos el de la isla de los Soulmates no sé si te acordás pero el que pasa en Tailandia donde me pregunto ¿por qué? estoy dejando solo ¿cómo puede ser que no conocía a nadie? digo ese me costó escribir y ese es como que creo que genera otro impacto también Sí, mira no había pensado en que la vinculación viene por la sinceridad efectivamente o sea por abrirse por conectar directamente con el con el autor realmente la verdad que sí y el viaje si no recuerdo mal acaba en India un año y medio después de que empezaras un poco como recibiendo señales ¿no? si no recuerdo mal estabas visitando Amritsar luego los Himalayas te acercaste pero ya había hay señales de que tenías que volver ¿por qué regresaste? ¿por qué acabó el viaje? en realidad el viaje acabó bueno tenía que volver en agosto a Argentina porque venía mi sobrino de visita y quería estar y porque también en esas fechas tenía el casamiento de un amigo entonces más o menos yo ya había definido y había comprado la vuelta para esa fecha pero más allá de la fecha en sí ¿no? hay algo que tiene que ver con terminar el viaje que es darle un cierre ¿no? al viaje y una búsqueda de cómo quiero que termine esto o dónde quiero que termine ¿no? es como dónde yo hago como un cierre de viaje un duelo casi prácticamente se podría decir claro claro pero bueno no quiero no quiero porque es el final no quiero estudiar nada yo trato de responder pero estudiar mucha información sin dar mucho viste como detalle para no espobiliar por si hay alguien que lo quiere leer pero sí ese cierre o ese fin de libro se da en la India y en la India también es la búsqueda de digo de alguna manera toda la recapitulación o la compilación de todo lo que fue ese año y medio ¿cómo fue la vuelta? ¿en qué se parece el Dan que empezó el viaje con el que acabó? ¿cómo ahora visto en perspectiva ¿en qué te cambió este viaje? cambió cambió mi estilo de vida digo a partir de este viaje ya seguí trabajando en creatividad porque es lo que me gusta era lo que me gustaba pero ya no quería trabajar en relación de dependencia y me pasó que volví me costó mucho cuando volví me acuerdo que nada yo volví o sea como que procesar el viaje me acuerdo que volví no sé ponerle a las dos semanas hablaba conocía a alguien hablaba con alguien me preguntaba che ¿y qué haces de tu vida? no nada recién volví de viaje a los dos meses conocí a me cruzaba con alguien che ¿y qué haces? ¿a qué te dedicas? no no es que recién volví de viaje hasta que me acuerdo una vez estaba en una fiesta digo había pasado un año y estaba en una fiesta y me puse a hablar creo que era una chica no sé me puse a hablar y me decía ay ¿y vos qué haces? digo no no recién volví de viaje y me pregunta che ya pasó un año y como creo que tengo un problema este así que me llegó un tiempo procesar todo eso y me fui dando cuenta ¿no? como a lo largo de ese año esa vuelta empecé a conocer otros viajeros ahí me fui metiendo en el mundo de de los bloggers de viajes o gente que que empezaba también ¿no? a vivir del mundo de los viajes o a viajar o digo empecé a ver que había un montón de gente que viajaba y tenía una experiencia intensa fuerte y no había un espacio donde canalizarlo y ahí se me ocurrió la idea del club de viajeros y arranqué con el proyecto y armé este espacio cultural dedicado a los viajes en Buenos Aires y de alguna manera el viaje me llevó a eso y me llevó a empezar a dedicarme y a trabajar en eso así que fue como un giro en mi vida un cambio en mi vida en donde empecé a integrar lo que hacía antes que tenía que ver con administración con creatividad al mundo de los viajes y a desarrollar proyectos de viajes y bueno y un poco a lo que es mi vida hoy ¿y el libro fue una manera de darle cierre a ese viaje? porque fue escrito varios años después del regreso sí lo que me pasó con el regreso es que apenas arranqué con el club de viajeros que era un 24 horas ahí metidos generando eventos organizando cosas y no tenía tiempo para escribir entonces yo arranqué con la Busol en el 2014 yo volví a mitad del 2012 el 2014 marzo de 2014 abro el club oficialmente con una inversión en realidad con un alquiler a cuestas digo porque alquilé un espacio entonces tenía que facturar tenía que generar eventos para los que quizás escuchan no saben se organizan desde cenas con chef invitados entonces había cena de Vietnam y venía el chef de la embajada de Vietnam a cocinar había noches de música en vivo había ferias exposiciones cursos ¿no? de todo ¿cómo? es que era brutal exposiciones cursos cursos de escritura cursos de periodismo de viaje digo entonces era todos los días eventos todos los días teniendo que organizar difundir hasta que en un momento dije no si yo no no me pongo firme con el tema del libro y no me hago un lugar por la fuerza este no lo voy a escribir porque viste es como que el club me estaba pasando por encima y fue ahí por el 2016 creo que me lo empecé a tomar en serio a partir de ahora este año va a ser el año dedicado al libro y con una disciplina que creo que no tuve desde que no sé estudiaba en la facultad en la universidad y me llevó yo te contaba me llevó como un año y medio más o menos casi dos años todo el trabajo todo el proceso de escritura reescrituras correcciones ediciones este bueno y lo publiqué en octubre del 2017 el libro lo publicas en papel en argentina y aquí yo creo que para los lectores oyentes que estén escuchando esto la manera más fácil de conseguirlo es en formato ebook como podemos encontrar este libro ya sea en España o en Hispanoamérica o allí donde a nivel internacional como como es posible conseguirlo a nivel internacional o sea el libro se vende en argentina fuera argentina no hay envíos pero se puede conseguir por ebook y lo pueden pueden encontrar en www.rulodeviaje.com ahí está la información este para adquirirlo sino también en amazon.com buscan viaje a la tierra los pelos lacios y lo compran en un par de clics por amazon o también si quieren se pueden poner en contacto conmigo este yo soy rulo de viaje en instagram y este también conmigo me encantaría que el libro estuviera impreso a la venta en España pero bueno es un paso quizás esperemos a partir de 2021 este es un un paso posterior bueno para mí nunca será tarde creo que es un libro que no tiene una caducidad que tiene mucha vigencia en todo momento no es un libro que hable de temas contemporáneos históricos de datos prácticos con lo cual bienvenido será para aquellos que aman el papel cuando haya cuando puedas publicarlo en España en papel y si no en libro electrónico que es como lo he leído yo y disfrutado no sé si tienes alguna recomendación de algún otro libro que nos pudieras hacer para seguir leyendo hay un libro que lo leí hace mucho no sé por qué me lo acordé hace ahora llama La mujer del cartógrafo que cuenta está bueno es un libro ideal para viajar a Ecuador si se están por ir de viaje a Ecuador es una novela histórica que cuenta la expedición francesa que fue ahí por el 1700 a medir como la creo que la circunferencia exacta de la tierra hubo toda una expedición hubo toda una una guerra científica entre Francia e Inglaterra en esa época entre físicos entre Newton y digo por posturas de mediciones y lo que sea más allá de toda la rivalidad política que había entre Francia e Inglaterra también había una rivalidad científica y Francia este manda a una expedición de creo que eran ocho científicos este físicos había un botánico al Ecuador y la historia que se cuenta es la historia de esa misión este y en realidad bueno lo que pasa con un par de los integrantes una mujer de Ecuador que aparece en ese momento este que termina termina siendo esta mujer la primera en cruzar el Amazonas el río Amazonas creo que es la primera mujer la primera mujer en cruzar el Amazonas todo todo como hasta salir al Atlántico este pero bueno es una novela histórica la mujer del cartógrafo se llama y Dan para ir cerrando este podcast no sé si hay alguna pregunta que siempre te quedes con ganas de que te hagan y que ahora por fin yo te pudiera hacer para que me respondas te puedo contar muy breve el proyecto del año pasado que tuvo que ver con hacer homenajes es un proyecto muy lindo que también lo pueden ver en mi Instagram hice homenajes por Europa del Este abuelos y abuelas que emigraron de esos países a Argentina hay un montón de gente que vino de Ucrania Polonia Bielorrusia Rumania la Argentina y que nunca volvieron a sus pueblos y se tuvo un viaje seis meses haciendo homenajes con platos rotos abuelos y abuelas de esos países de gente que me escribía me pedía me daba información del pueblo lo que sabía lo que se acordaba del abuelo y yo iba a esos pueblos y hacía homenajes con platos rotos ¿por qué con platos rotos? porque ahí bueno eso ya lo pueden ver mejor en mi Instagram y mi próximo viaje me gustaría hacer una de las rutas de la seda así que ya quizás hablaré hablaré contigo tengo una idea de proyecto un proyecto que puede ser divertido creativo para ese recorrido así que apunto a eso bueno genial a tu disposición para lo que haga falta Dan encantado de ayudarte con eso muchísimas gracias muchísimas gracias por este tiempo pensé que iba a ser y que íbamos a hacer una entrevista más corta al final siempre es un gusto hablar con viajeros como tú y nos acabamos enrollando un poco más de la cuenta pero ha sido un placer se me quedan muchas preguntas en el tintero y bueno tendrá que ser en una siguiente ocasión para hablar de estos proyectos por ejemplo que has adelantado un gusto Dan muchísimas gracias por charlar con nosotros muchas gracias a vos y sí fue un placer y pasó rapidísimo así que muchas gracias y bueno muy buenos días a todos y ojalá nos veamos pronto ojalá nos veamos pronto 2021 ahí en España muy bien un saludo saludo y esto ha sido todo por hoy y os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí si os ha gustado mucho compartidlo dadle al like o bueno poner cualquier comentario que os parezca relevante porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto un saludo a todos los oyentes de Radio